El fenómeno del niño ha acrecentado la sequía en el país, lo que ha dejado pérdidas a los sectores más susceptibles a este clima. La Secretaría de Ambiente realizó un plan estratégico con el Instituto de Conservación Forestal para rescatar el sector agrícola. Existe una interdependencia entre los sectores, entre las actuaciones a nivel de territorio, como usted lo mencionaba, los cultivos agrícolas, palma, caña, granos básicos y cualquier otro producto agrícola no únicamente depende del suelo, sino que depende también de lo que se esté haciendo alrededor de donde están esas zonas agrícolas, en el manejo de los recursos forestales. Sabemos que para el principal factor, además del suelo, para el tema del cultivo agrícola es el agua y si no conservamos muy bien los recursos forestales o las cuencas hidrográficas, pues tenemos estas consecuencias que estamos viendo en este momento a nivel nacional. Es importante involucrar a todos los sectores que intervienen o forman parte para impulsar la producción en el país, razón por la que deben de definirse estrategias para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. El fenómeno que tenemos del cambio climático nos manda a nosotros a cumplir la legislación nacional y también los compromisos internacionales. Por ejemplo, en nuestro caso, evitar la degradación de nuestros bosques, evitar que contaminemos más nuestro medio ambiente, o sea, todo esto asociado con el cambio climático y como usted muy bien menciona, evitar esos problemas que se tienen con sequía, la parte de seguridad alimentaria, es fundamental que nosotros la consideremos, pero no lo vamos a hacer de una manera separada, por eso tenemos que hacerlo de forma conjunta y ese es el objetivo de este foro. Las municipalidades también juegan un papel importante en este proceso, por lo que están dispuestos a contribuir en esta actividad de apoyo al sector. Eso sería un convenio con Secretaría de Finanzas y con Desarrollo Económico para que se nos provea de este grano, podría ser maíz y frijoles, y que a cuenta de las transferencias, que de por sí ya están retrasadas, entonces nosotros podamos adquirir este producto y hacer nosotros mismos la distribución. Y eso significa que podríamos entonces en las próximas semanas y las subsiguientes, entrar en ese proceso por la seguridad alimentaria y nutricional un precio al maíz, que sería de 400 lempiras al quintal. El objetivo de estas alianzas es fomentar el desarrollo de la inversión pública y privada, así como la contribución en sistemas de protección sostenibles para la mitigación y adaptación del cambio climático. Desde Notifiden invitamos a fomentar una cultura por la paz, con imágenes de Aníbal Recarte, les informó de Llerita.